Después de un buen rato buscando video encontré uno que es muy 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 bueno Así que se lo quiero compartir a ustedes, no voy a agregar mucho más Es de una periodista argentina hablando muy pero muy bien de Chile Esto es sacado de una radio, Radio Cadena 3 Argentina se llama Así que gente suscríbanse si no están suscriptos y si pueden compartir este video me ayuda un montonazo Hola Mario, buen día, bueno si escuchan un poco de ruido es porque estamos en estos momentos frente al Palacio de la Moneda Se está por realizar en minutos nada más Y casi me voy alejando un poquito porque cuando empiece se va a escuchar muchísimo ruido y no nos vamos a escuchar nada Bueno les cuento que es un día fantástico en Chile En estos momentos en el Palacio de muchísimos turistas hay una invasión de Brasil como suele estar en todo el año Y la verdad que tengo una impresión realmente fantástica de lo que es Santiago de Chile Llega al aeropuerto y empieza ya en estas autopistas que son realmente muy cuidadas, todo está bien señalizado Cuando estamos buscando a las connes por ejemplo, como en toda gran capital del mundo A la izquierda puede ver un barrio que es muy humilde que se llama Renca Donde tiene un cartel tipo Hollywood que dice Renca la lleva La lleva es una expresión muy popular aquí en Chile Que es la número uno que es lo más Uno sigue transitando esa autopista y puede ver las clases que están muy bien diferenciadas Está por ejemplo, la clase más alta en lo que es el sector que está pegado a la montaña Acaba empezó de caer al guardia así que si escuchan los redoblantes es eso, son los carabineros Bueno, como les decía, las clases sociales están bien marcadas Las clases más humildes viven en la periferia Las clases sociales más altas en lo que es, bueno, en Zizacura Sobre todo en la parte alta, donde también tienen un paisaje fantástico Y realmente son grandes acciones, o sea, son fortalezas Por supuesto que está todo siempre muy controlado Policía, carabineros y policía privada y por todas partes Y lo que invierten mucho aquí es en el relleno Porque claro, están en las montañas las casas más alineradas Entonces no cuesta el relleno, sino que lo que cuesta es hacer este relleno Para poder nivelar la propiedad Santiago es una ciudad hipermoderna Sobre todo en la Sanjata, como ellos le dicen Porque es mitad de Santiago, mitad de Manhattan Con muchos edificios, rascacielos En la zona de las Condes, ellos le llaman el Wall Street Center Porque es el centro financiero de aquí Y tienen el edificio más alto de Sudamérica Es una especie impresionante Que es donde está el Shopping del Costanero Center Es un edificio de 300 metros de altura Donde va a estar Los primeros seis pisos son del Shopping del Costanero Center Que vamos a ir hoy Después tienen, en unas partes tienen oficinas Y también se habla que el Hotel Mario va a estar En esta ciudad uno puede ver progreso Puede ver progreso porque constantemente está cambiando Hay obras, a ver, en estos momentos hay una zona donde están sacando toda una rotonda Están haciendo una obra inmensa para hacer autovías que sean más directas Para mejorar el tránsito Que si bien es ordenado que ahí se producen los tacos Como ellos le dicen que son los atacones, como suelen decirles Pero es tan general, bastante bien ordenado Mario, le cuento que hay muchísimas playas subterráneas En este momento hemos dejado el auto aquí debajo del Palacio de la Moneda Que es el despacho del presidente Y en todo Chile uno puede ver que hay playas subterráneas Y eso ayuda también a mejorar un poco la circulación Tienen buses, tienen por supuesto los subpes Los semáforos sincronizados Y en cada semáforo también Entre el bus, la marisa y el verde también Hay un indicador que le indica al peatón Cuántos segundos tiene para cruzar Se respeta mucho al peatón No hay bocinazos, es muy raro escuchar bocinas aquí El transporte está muy bien organizado Porque tenés, además del subpes, tenés los taxis Ellos le llaman colectivos también Que tienen número y que van a distintos barrios Por ejemplo, el Renca es el número 3525 Y entran cuatro personas Entonces ese colectivo, como ellos le llaman Va a la zona de Renca Están por supuesto los radiotaxis que nos llaman Y están los buses tradicionales Después uno, si siente un poquito de temblor Como sentimos anoche No hay que asustarse porque el temblor Es como también parte del paisaje Por eso no se siente Y por lo general si se mueve un poquito Es muy, muy suave Estuvimos en el barrio Las Condas Recién les decía que en Las Condas Es el Wolfrey Center Hay tanta arboleda por lo general aquí en Santiago Porque cuidan tanto el medio ambiente Bueno, ya sabemos que tienen un problemita con el smog Y la contaminación Es por eso que árboles hay partes En Las Condas, que es una zona residencial Yo estoy precisamente en el barrio El Golf En ese barrio hay tantas razones Casi nos dejan pasar los rayos del sol No hay un papel tirado Recién estuve sacando fotos Acá en la Plaza Nacional Están limpiando todo el tiempo La gente tampoco ensucia Porque uno, si bien aquí hay mucho turismo Pero la gente tampoco deja papeles tirados en el piso En las plazoletas, por ejemplo En el Teórago, Chalentía y Carmelcita Hay una plazoleta Y hay un cartel que dice Que la persona que teme que traiga a su perro El perro debe tener correa Y que el perro es su hijo Usted debe limpiar Entonces la gente que va a estar Uno la ve con la correa Y además con la bolsita El perro Boutiques, restaurantes Mucha marca estadounidense Mucha marca el Yankee Se puede ver acá Starbucks Hay por todas partes Para comer Uno puede comer Como digo Una hamburguesa Con papas Y bebida incluida Desde los 7 dólares Por ejemplo Hasta bueno 30, 35 dólares En los lugares más exclusivos Barato Y en las coles Nos vamos a Bitacura Que es otra de las zonas También residenciales De aquí Bueno Está en la calle Alfonso de Córdoba Donde hay tiendas Como por ejemplo Lesbuján Esperábamos Prada Son marcas de lujo Y tienen toda una zona gastronómica Que se llama Borde Río Este restaurante Y ninguno repite El menú de otro Es decir Se preocupan por tener Una buena calidad Y los precios Y los precios Son en término Medio Así que La verdad es que Hay mucho Para contarles Más tarde Les va a contar Este amigo Enrique Sobre las manifestaciones Porque aquí en Chile No es que yo corto una calle O un manifesto Porque se me gustó No Acá todo tiene Se ordenado Uno debe pedir Permiso A la autoridad De Santiago De la Comuna de Santiago Para que Esta persona Lo autorice Le diga por Conde debe circular Por ejemplo Ninguna manifestación Llega hasta el Palacio Porque están los carabineros Aquí se respeta Mucha la autoridad En un informe De carabineros Muy respetable El carabinero Levanta la mano Y se para Absolutamente todo Y nadie cita Nadie procesa Y cuando son Por ejemplo Las cáplicas Son las manifestaciones Estudiantiles Donde realmente Se han producido Actos vandálicos Y ha tenido Que actuar carabineros Bueno Los carabineros La otra cara Es que están Un poco atados De las manos Porque tampoco Pueden actuar mucho Porque pueden ser Demandos Ahora que está Hablando de carabineros Le mando condolencia A la familia Del teniente Que acabaron De asesinar El día de ayer A la noche Nada Mi condolencia A la familia Y esperemos Que sea justicia Y que sea cadena Perpetua Y que no vea Nunca más La luz del sol Y el que está suelto Que lo metan Para adentro Y bueno Que si lo pueden desaparecer Que lo hagan Ver su trabajo Pero bueno Eso no significa Que no acuden Porque miran Para todos lados Y ahí actúa Carabineros Pero en general Se puede ver Una ciudad Con muchísimo progreso Realmente estoy Maravillada Por cómo está Creciendo Santiago Mucho orden Y por supuesto También mucho respeto Al otro Que me parece fundamental Y pues turísticamente Bueno Acá hay de todo Estamos a recorrer Los precios también Son muy accesibles Hoy tenemos un día De tour de compras Así que ya les vamos A contar Yo creo que Santiago Que Chile Es un destino Para venir No solamente En una parte del año Si no que es para venir Todo el año En el corno Que nos queda Una hora Y ver Para tomarse Un fin de semana Y decir Bueno Vengo Conojo Y hago compras Y hasta acá Llegó junto El programa Se desaparece el programa Tirar Excelente No respiró No respiró Hace 10 minutos 14 segundos Que está hablando No es serio Ay perdón ¿Cómo va a ser Cuando compres Está excitada Cuando esté en el tour de compras Yo creo que está excitada Porque hoy en día En el tour de compras Bueno Pero es un panorama Excelente A mí me encantó A mí me encantó En el tour de compras Que me encantó En Chile Sí, sí, sí Realmente que sí Bueno Muy bien Supongo que la periodista Es de Porque dijo Estaba una hora Supongo que es De Mendoza Por ahí Por cómo habla La verdad que yo coincido En todo lo que ella dijo El chileno es muy respetuoso Al menos conmigo Siempre fueron respetuosos Más allá de algún Que otro comentario Pero bueno A veces me queda la duda Si es o no chileno Todo depende del video Viste Que a veces subo un video De X cosa Y me comentan Con insultos Y resulta que Si me pongo a analizar Viene por el otro lado Así que Creo que Ningún chileno Me ha faltado el respeto Más de decirme A huevonau Al principio Cuando recién Comencé a reaccionar A Chile Que yo traté De huevones a todo Pero era porque No sabía que significaba El hola huevón Y huevonas Y bueno Y ahí me cancelaron Pero bueno Fue cosa de la vida ¿No? Uno ignorante Uno mete la pata Pero la verdad Que coincido con ella El chileno Es muy respetuoso Por los videos Que he visto Ayer subí un video Impresionante El paisaje que tienen O sea El sur Es muy ordenado También Es tan paradisíaco Todo lo que tiene Chile Que la verdad Que los felicito Realmente Y quiero que sigan Así Quiero que El chileno El chileno de corazón El chileno de bien Como le dicen ahora Siga luchando Por un buen Chile No hay que decaerse Por lo que está pasando Siempre hay que darle Para adelante Cueste lo que cueste Nosotros en Uruguay Ya entrando un poco En el tema del carabinero Nosotros en Uruguay Pasamos lo mismo Literalmente pasamos lo mismo Cada dos o tres días Fallecía un policía Y de a poco Fuimos saliendo No es que salimos Aún Sigue muy alto El tema De la delincuencia Lo que pasa Es que las capitales Son Son muy complejas Y bueno Cuando las autoridades Como que no se Ponen mucho las pilas Pasa eso Y lamentablemente Uno Como opinólogo Por decir así Lo primero que decimos Es mano dura Pero bueno Pasa que los países Hoy en día Están atados A ciertos ONG Y todas esas cosas Que viste Que le prohíben Hacer un montón de cosas Entonces como que A veces quieren Las autoridades Si hacer Pero no pueden Por los derechos humanos Ahí está La palabra que no me salía No pueden hacer Por los derechos humanos Entonces como que Bueno Si no A lo último Tiene que ser Como Bukele Que se la pase Por los huevos Y bueno Acá mando yo Hoy este es mi país Y si ustedes quieren Los delincuentes Se los llevamos Pero Chile me encanta Tiene un hermoso paisaje La verdad Le voy a ser sincero Me gusta más el sur Me gusta el panorama del sur Es muy lindo La verdad Es muy colorido Las partes que estuve viendo ayer Se ve una tranquilidad Tengo mi sueño Que lo quiero cumplir Y es conocer la nieve Quiero conocer la nieve Y creo que mi primera vez En la nieve Va a ser en Chile Así que Estoy ansioso También quiero Este año Le voy a Prender vela A todos los santos Para poder ir a Chile Porque ya van Dos años Que no puedo ir Porque bueno La situación económica Es Ya lo expliqué En un par de videos No es lo mismo Lo que cobre un español Por los videos Que sube a YouTube Que lo que cobro yo Acá en Uruguay Pagan super menos En otros países Pagan mucho más En Uruguay Están pagando Nada Literal Imagínense Que Chile paga Tres veces más Que Uruguay En Uruguay Es una miseria Literalmente Pero nada Gente Espero este año Si poder ir Ayúdenme ustedes Prendiendo una velita Para mí Para que yo pueda Salir adelante Progresar Me van a decir Andá a trabajar Vago de mierda Bueno gente Espero que pasen muy bien Y nos vemos en un próximo video Que es hoy A la tarde noche A aproximadamente A las 8 de la noche Ahora tenemos una hora De diferencia Tenemos una hora De diferencia Ustedes tienen una hora Menos Yo tengo una hora Más O sea Ahora son 1 y 33 Y en Chile Serían las 12 y 33 Así básicamente Bueno gente Espero que pasen muy bien Nos vemos en un ratito más Adiós